Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo super, super, mega, chero, super, mega, hiper video de Minecraft. El día de hoy estamos en DreamCraft, nuestra nueva serie en el canal. Y vamos a comenzar. Muy bien, pues ya saben que lo primero que vamos a hacer es movernos aquí la cámara. Y vamos a cambiar un poquito los botones. Eso es. Perfecto. Pues bueno chicos, el día de hoy tengo preparado un muy buen episodio. Como pueden ver ya tengo aquí un poco de tierra. Aquí me explotó un creeper, así que vamos a ir por la tierra de aquí. Porque ya saben que yo no soy bueno matando creepers, entonces siempre me explotan los condenados. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues la tierra la tengo de este lado. Muy bien. Vamos a tapar por aquí, por acá. Acá, perfecto. Muy bien. Tomamos la pala. Y nos vamos. Hecho el portal al Nether, ¿vale? Esto de aquí. Pues en este episodio nos vamos a ir al Nether. Pero antes de irnos, necesitamos muchos, muchos bloques. Bloques de lo que sea, ¿vale? A mí me gustaría que fueran bloques de tierra, porque son los más fáciles de conseguir. Entonces, llevamos bloques. Aquí está la mesa de encantamientos, pero necesitamos muchas estanterías y muchos cofres. Los cuales no tengo. Entonces, cofres, muchos libros, los cuales no tengo. Entonces, vamos a irnos al Nether. Llevo un lingote de oro. Porque es muy importante el lingote de oro. Ya saben que el Nether tiene... Uy, vamos. El Nether tiene una nueva actualización que ha salido hace poco. Bueno, en realidad la actualización no ha salido. Esto es un snapshot, ¿vale? Uy, 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 uy. Me matan, me matan, me matan, me matan. Vale, llegando y muriendo, perfecto. Un cubo de magma. Uy, vale, vale. Uno de estos. Uy, no, uy, no. Esto no está bien, esto no está bien. Estoy envenenado. Vale, 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 vale. Me persiguen. No puede ser, no puede ser. Ayúdame. Vale. Comemos. Me enchufamos. Ja, venga, venga, muere. Vale, me dan un miedo. Vamos a darle con la de diamante. Vale. Vale. Uy, venga. ¿Qué pasa, crack? ¿Qué pasa, fiera? Vale, vale. Tenemos el escudo, tenemos el escudo. Perfecto. Los matamos. Son muchísimos. Pero no importa porque nosotros somos unos cracks. Uy, no, uy, no. Morimos, morimos, morimos. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos. Eso es, eso es. Nos curamos un poco. Nos curamos un poco. Comida no tengo. No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser Vale, nos alejamos Comida Vale Ya con esto Nos regeneramos un poco Vienen por mí, vienen por mí Vale, ¿qué pasa? Crack Ven acá, máquina, fiera La verdad es que siempre me parecieron muy monos estos slimes de magma Pero son odiosos, a más no poder Vamos a ver Uy, 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 vamos a ver Te reventamos, te reventamos, te reventamos Vale Y tenemos la crema de magma que nos va a servir para hacer pociones de resistencia contra el fuego, si no me equivoco Vale, tú te divides Activamos el escudo, perfecto Perfecto Esto no lo he hecho fuera de cámara, ¿vale? O sea, cabe aclarar que el portal y el escudo y todo, no lo había hecho fuera de cámara Lo que pasa es que como siempre Por alguna extraña razón del destino Se me perdió el video Entonces Vamos a tomar esto de aquí Que esto nos va a servir para pociones también, si no me equivoco No recuerdo muy bien de qué tipo de pociones Pero sirve para unas pociones Entonces Vamos a llevarnos La piedra luminosa Y quiero enseñar lo más pronto posible las actualizaciones del nether, ¿vale? Entonces Le enchufamos Vale No sé cuánto llevo, yo creo que con eso será suficiente Vale, vale Vale Aquí hay cuarzo Y me lo voy a llevar No sé si me vaya a servir Para la casa o algo así Pero Pues nos vamos a llevar el cuarzo Siempre, siempre es bonito tener algo de cuarzo Uy, vale Picamos esto Picamos esto Uy, no Uy, no Uy, no Uy, no Uy, no muy peligroso no si si es peligroso vamos 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 uy me atacan me atacan me atacan no me atacan perfecto no vamos 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 hoy no hoy no acercándose del peligro viene ya vale vale uff dos corazones quedamos a dos corazones vale lo malo es que como es piedra del nether el fuego queda todo el tiempo y aquí tenemos fuego el cual no queremos así que vamos a quitarlo espero no nos rompan el portal vámonos de aquí vámonos de aquí perfecto perfecto pues según yo hacia acá vale hacia allá del fondo debería haber algo de la nueva actualización entonces vamos a ir para allá y ahí está vale ese es el bioma nuevo vamos a dejar unas antorchas aquí para saber por dónde hemos venido entonces hacia allá debería estar nuestra 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 portal ya me perdí no puede ser que ya me haya perdido vale ahí está la antorcha y ya desperdició una antorcha y ya desperdició otra antorcha vale 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 no hay de qué preocuparse nosotros venimos de dónde venimos voy a pausar un poco para saber de dónde vale pues ya sé de dónde he venido he ido por más antorchas fuera de cámara y vienen los piglines nos atacan nos atacan nos atacan vámonos 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 por dónde baja por aquí no nono no 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 vale 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 no se atacan nos atacan con niños comemos no puede ser má水 mató lo mátalo mátalos matala no 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 eso es bien 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 Bien, 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 bien. Se cae, ¿no? Se cayó. Perfecto, perfecto. Estamos a punto de morir. No puede ser. Suben, suben. Dame pan, dame pan. Perfecto. ¿Cuánto me llena el pan? Un poco, pero me sirve. Uy, no. Casi morimos, ¿eh? Casi morimos. Vale. Picamos un poco de cuarzo. Que el cuarzo me está matando ahorita. Las antorchas ya las he dejado, ¿vale? Para saber de dónde vine. Ahí hay una antorcha. Y ahí hay otra. Vale. Tengo más antorchas por aquí. Perfecto. Aquí hay muchísimos, muchísimos esqueletos. Me serviría bien tener un arco. Me haría muy bien tener un arco. Pero no lo tengo. Vamos a quitar este fuego asqueroso que no queremos. Perfecto. Uy, no. Uy, no. Uy, no. No, no, no puede ser. No, 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 no. Bueno, chicos. Bueno, chicos, pues. La hemos liado, ¿vale? La hemos liado. Muy, muy grande. Vale. Pues. Hay que hacer todo de nuevo. Por suerte no nos gastamos todos nuestros materiales. Tengo los palos aquí. Hierro tenemos de sobra, así que no importa. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer una espada de diamante. Pico de diamante. Vale. Vale. Pues bueno. Ha sido nuestra primera muerte de la serie. No está mal. No estuvo nada mal. Bueno. Nuestra primera muerte en el Nether. Porque ya habíamos muerto otras veces. Muchas veces. Bueno. No sé qué decir. No tenemos nada que perder. Necesitamos comida. Comida. Mucha comida. Vamos a hacer mucho pan. Muchísimo pan. Ya tenemos el pan. Vámonos. 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 Uy. ¿Y mi espada? ¿Dónde está mi espada? Aquí está mi espada. Dejamos los palos. Dejamos el hierro. Menos mal dejamos la mesa de encantamientos. Porque si no. La habríamos perdido. ¿Qué más nos podemos llevar? Pan tenemos mucho. Agua. No nos sirve de nada. Necesito conseguir comida. El próximo episodio. Concederé comida. Aquí no tengo. No. Pues por lo tanto. Oh ya sé. Los aldeanos. Vengan acá. Vengan acá. Aldeanos. Hoy me van a hacer de mucha ayuda. Muchísima. Vamos a ver si podemos dormir por aquí. Vale. Vamos a dormir un rato. Punto de regeneración. Si no importa. Vale. Pues bueno. No importa. No importa. No importa. Porque somos unos cracks. ¿Qué pasa crack? ¿Qué pasa tú? Eso. Muérete. Con tus propias flechas. Perfecto. Muérete. Nadie te quiere. ¿Esto se puede comer así? Sí. Perfecto. Vale. 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 Necesitamos comida a saco. Necesitamos muchísima comida. Bueno. Ya pisé la tierra. Vale. 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 Dos. Tres. Vale. Esto lo vamos a guardar para después. Más remolachas. Perfecto. Papas no hay, ¿no? Necesito papas. Y no tienes papas. Puro trigo. Vale. Vale. Pues. Nos vamos con remolachas. Pues bueno. Vámonos. Con pan y remolachas. Con eso vamos a sobrevivir. Mientras. Pues. A ver. ¿Qué pasa? Nuestra primera muerte en el Nether. El primer episodio que vamos al Nether. Y morimos. De la forma más absurda posible. Bien hecho. Máquina. Vale. 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 Hay que cuidarnos. Muchísimo. Hay que cuidarnos. Uy. No tengo antorchas. Debía. Debí. Haber hecho antorchas. Pero bueno. No importa. No importa. No importa. No importa. Vámonos aquí. Vamos rápido a investigar este nuevo planeta. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Vale. No importa. No importa. Esto. Es un nuevo material. Vale. No puede ser. 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 Muchísimo cuidado ¿Cuánto nos vamos a llevar de esto? Pues no sé Mucho Vale, vale Vale 18, 19 Uno más, perfecto, 20 Esto Es basalto Y en realidad no sirve Para nada, ¿vale? Ahora me voy a ir de aquí Porque hay un ghast cerquísima Y me va a explotar en la cara Y no quiero eso Ya lo oigo que ya está Llorando aquí cerca, entonces no queremos eso ¿Vale? Vámonos, vámonos, vámonos Bueno Pues morimos ¡Nuu! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto! Vámonos aquí, vámonos aquí Hacia allá es hacia donde vamos ¿Por qué mi insistencia en ir hacia allá? Porque hacia allá Está el bosque, no puede ser No, 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 no Cállate, 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 cállate Bien, bien Hacia allá hay bosque rojo Aquí es donde hemos muerto, ¿no? Ahí es donde morimos Me ataca, no puede ser ¿Por qué? ¿Por qué tengo tan mala suerte? Vale Nos comemos una manzana Una remolacha No llena nada la maldita remolacha Y un pan Desayuno de campeones Perfecto Estás ahí, ¿no? ¿Me atacas? ¿No me atacas? Tengo miedo Tengo mucho miedo Vale Vale Tengo que bajar Por aquí Bajo por aquí Aquí hay tropecientos mil esqueletos Y no sé si podré contra todos ellos Uy, me dan un miedo los Ghast Me dan un miedo Que no es normal, ¿eh? ¡No! No, 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 no Otra vez no, otra vez no, otra vez no Otra vez no, otra vez no No puede ser Estoy salado Estoy saladísimo Bueno Pues ¿Sabes qué? Ese ha sido el episodio de hoy, chicos Porque estoy saladísimo Vamos a poner el punto de generación Pues bueno, chicos Eso ha sido todo por el episodio de hoy La verdad es que es muy lamentable Haber muerto dos veces en el Nether No una Sino dos veces Por culpa de la maldita lava Porque no vi La lava Así que Tengan mucho cuidado cuando vayan al Nether, ¿ok? Tengan muchísimo cuidado No olviden No olviden quedarse en su casa Si es que soy tonto Si es que hay que quedarse en casa Y yo me voy Al maldito Nether Pero bueno Espero la estén pasando bien Durante esta cuarentena Un poco entretenidos Que no se les haga aburrido Ya saben que todo esto es por nuestro bien No olviden Lavarse muy bien las manos No salir a lugares con mucha gente Y bueno Eso ha sido todo por el episodio de hoy No olviden darle like Suscribirse y compartirlo con sus amigos Yo soy Javis Y nos vemos Hasta la próxima ¡Woo!